Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos se confirmó que finalmente va a haber público en la primera cita de la temporada 2021 de la Fórmula 1 en el Gran Premio Bahrein. Y bueno, como sabemos los únicos fanáticos que van a poder acceder al circuito son solamente los que han sido vacunados o se han recuperado de la enfermedad desconocida COVID-19. Y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, en un principio se esperaba que esta nueva temporada de Fórmula 1 diera el pistoleazo de salida sin público, pero para sorpresa de todo el mundo, los organizadores del evento del Gran Premio Bahrein confirmaron que van a abrir las puertas a una serie muy específica, una serie bastante específica de fanáticos. Bueno, si se hay que recordar las dos carreras anteriores que albergó Bahrein a finales de la temporada anterior, las dos tuvieron lugar sin público, o sea, puertas cerradas, siendo así un cambio bastante grande de cara a este 2021 en el que el Circuito Internacional de Sáquir anunció que cualquiera que haya sido vacunado completamente o que pueda demostrar que se recuperó del COVID-19 va a poder estar en las graderías del Gran Premio Bahrein desde las mismas del trazado normal. Bueno, obviamente todos aquellos fanáticos que deseen asistir al Gran Premio Bahrein tienen que hacer uso de sus mascarillas y cumplir también con lo que es el distanciamiento social como se ha hecho hasta ahora. Además, los organizadores del mismo evento confirmaron que todas y cada una de las actividades de entretenimiento dirigidas a los mismos aficionados se van a realizar únicamente al aire libre. Saqir, no, Saik Salman Bin Isa Al-Khalifa, quien es el CEO del trazado normal de Saqir, anunció la noticia a través de unas declaraciones para el medio motoresport.com que dice así Estamos encantados de poder iniciar hoy nuestra venta de entrada dando a los fanáticos la oportunidad de presenciar el espectáculo de esta prestigiosa primera carrera de la temporada. Bueno, por otro lado, Saik Salman también ha querido agradecer a las autoridades locales por hacer que esto también fuera posible. Bueno, estoy agradecido por todo el apoyo que recibimos de todo el gobierno de Bahrein y esta coordinación que hace que podamos ser una carrera exitosa para la Fórmula 1 cada año. Y para terminar, el CEO del trazado normal que está como la sede oficial del Gran Premio Bahrein también ha querido reflejar la tranquilidad y seguridad de cara a todos aquellos aficionados que estén interesados en asistir a este evento. Que dice así Agradecemos especialmente al Grupo de Trabajo Nacional por la lucha contra el COVID-19 y al Ministerio de Salud de Bahrein por su planificación y orientación que nos permitirán ofrecer una experiencia segura a todos los aficionados que asistan a nuestra carrera. Y con esto me despido. Adiós. Comifara. Chao.